Con voz nueve y con... ¿Te ayudó? Eh... no, gracias. ¿Qué necesitamos acá? ¿Vibrones? Sí, pero yo tengo todo acá. Si querés poner... Funky Animal, como para... liberar un poco las canciones. O no, van a escribir toda la mesa y... van a tener problemas conmigo después. Mesa ralada, ¿no? Que va a la odiar. Que va a la odiar, que va a la odiar. Bueno, un poco acá la actividad es la siguiente. Vamos a tener tres elementos que son. Baja la lógica. Unirlo cada uno. Vamos a ajuste el libro. Voy a dejar este. La idea es... con este fibrón, entre todos, escribir en la cartelina la palabra grido. ¿Sí? No vamos a utilizar... lenguaje. Ni una oral, ni una obra. Entonces no se pueden hacer ni mímicas, ni nada. Si no, lo que tenemos que hacer es simplemente... anúa el fibrón para que cada uno pueda tener... un hilo... y desde el hilo... ir escribiendo grido. ¿Se entiende? No. 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 ¿Cuántos? Cada uno abre un hilo... Sí. Lo atan... Lo atan al fibrón. Ah. ¿Está uno va a tener otro fibrón? No, no. ¿Todo? ¿Todo? Sí. ¿Todo? ¿Todo? Si lo aten... Yo le voy a hacer un módito acá, para marcar el límite mínimo de donde se pueda agarrar. Ok. Lo vamos a hacer de aparte. Ok. Sí. No sé de quién es el sillo. Vamos a hablar. Sí. ¿No podemos hablar de las cosas? No. No. La idea ahora en este es que no se hable. ¿Puedo salir? ¿Puedo estar? No me diga nadie. Es salitud, cara. Me parece. Me parece. Me parece. Me parece. Me parece. Bueno. Gracias. A partir de ahora no pueden hablar. Claro. Ya no pueden hablar. No se puede hablar No se puede hablar No te tenías que saltar No se puede hablar 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 No se puede hablar